Eso, muy bien. ¡Todos, vamos! ¡Todos, vamos! ¡Está bien, está bien! No sé lo que me pasa Me siento triste en casa Quisiera ir en busca de tu corazón Estoy desesperado Si no estás aquí a mi lado Quisiera abrazarme y llamarnos Hasta el que estés Porque es amor Amor lo que por ti yo siento Es un bello sentimiento Que nace del corazón Porque es amor Amor lo que por ti yo siento Es un bello sentimiento Que nace del corazón Báilale, báilale, báilale ¡Eso! ¡Sigue, sigue! ¡La estrella de los bailes! ¡Eso! Estoy desesperado Si no estás aquí a mi lado Quisiera abrazarme y llamarnos Hasta enloquecer Porque es amor Porque es amor Amor lo que por ti yo siento Es un bello sentimiento Que nace del corazón Que nace del corazón Porque es amor Amor lo que por ti yo siento Es un bello sentimiento Que nace del corazón ¡Eso! ¡Muchas gracias! ¡Y sigue, sigue! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias!